Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras 4 días de caza intensiva en la taiga buscando renos Os traigo el siguiente vídeo en la que hemos abatido 2 diamantes y 3 troll Es decir, animales de nivel máximo Pero que no llegan a la puntuación para darnos un diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la taiga siberiana y ahí enfrente tenemos un bello ejemplar Un nivel 5 Vamos a hacer el lance con nuestro arco Apuntamos con el telémetro y... Disparamos Vamos a decir a Perrete que vaya por él Venga Perrete, búscalo Ha salido corriendo otro reno Quiero dedicarme en estas jornadas Hoy, mañana, pasado, ya veremos cuánto tiempo A cazar exclusivamente el reno A ver que nos encontramos Vamos a decirle a Perrete que se siente Vamos a hacer una foto Vamos a ver, a ver Le damos una galletita primero Y... Venga, siéntate Que podamos hacer la foto Nos dependemos del arco que nos estorba Vamos a empujarlo Para que pose Vale, tenemos ahí un árbol en el medio A ver cómo lo vamos a poder hacer Deberían los desarrolladores Poner una opción Para posado del perro Porque lo tenemos que empujar Como hacemos cuando se bugean los animales Pero, en fin Vamos a ver si ya podemos hacer la foto Desde luego tiene una puerta muy bonita Vamos a ver Lo retrasamos un poquito Y... Ahí tenemos ahí Vamos a desplazarnos Que tenemos unas hojas ahí en el medio Y disparamos la foto Y vamos a recoger a nuestro animal nivel 5 A ver qué nos arroja Vaya 397,90 Un troll Es decir que tiene El nivel máximo Pero la puntuación no alcanza Para... Para darnos un diamante Aparte que tiene una... Una cuerna un poquito... Un poquito doblada La cuerna derecha Pero bueno Lo vamos a... A guardar Y continuamos la calza Vamos a ver Allí vemos movimiento en el fondo Efectivamente Mira Ahí tenemos uno albino Vamos a hacer el lance al albino Que está ahí con unas hembras Nos vamos a acercar un poquito Cogemos nuestro rifle Calibramos la distancia de disparo Respiramos y disparamos Le hemos impactado Salen los animales huyendo Ahí vemos que sale otro macho Pero bueno Venga parrete Vamos a... Vamos a buscarlo Venga Venga conmigo Vamos a buscarlo Vemos como corren allí los... Los animales Vamos a ver qué... Qué tenemos Vaya Con mucha nieve Parece que están tropezándose Vaya Ahí tenemos un animal Con una buena cuerna Nivel 4 Vamos a hacer también el lance a este Que está de distancia última Y... Disparamos Hemos impactado Y ahora... No, bueno El segundo tiro lo he fallado Porque ha caído justamente cuando... Cuando habíamos... Hecho el disparo Vamos a recoger al albino Vamos parrete Que ya estamos cerca Nos pegamos a la carrerita Aquí en el lago este grande que tenemos aquí Es una muy buena zona de renos Luego al final de... De las grabaciones y de los vídeos que hagan estos días Os pondré una fotografía donde se pueden localizar los renos Pero bueno Ahora vamos a recoger a nuestro albino A ver qué puntuación nos arroja Ya parrete lo he encontrado Está ahí escondido Es una plata 241 Una cuerna pequeñita pero muy bonita Y a mí como me gustan los animales con capa especial Pues lo voy a... Lo voy a diseminar Vamos a recoger al otro Nos vamos para allá Vamos a... Hacia parrete que venga Para que luego salga como un rayo A localizarlo Aunque lo vemos allí al fondo Pero es bueno que el animal se acostumbre a... A recuperar las piezas siguiendo... Siguiendo el rastro Seguimos con nuestra carrerita Todo el lago Nos aumentan las pulsaciones Venga, parrete busca Ya vemos ahí a parrete que sale corriendo Ya ha dado olor Vemos el contorno verde en este caso que tengo Puesto que la nieve, el cia no se ve muy bien Vemos animales que corren ahí al fondo Las hembras Pero no, no vamos a hacer el longe a las hembras Así que vamos a recoger a nuestro nivel 4 A ver que... Que puntuación os arroja Tarrete lo llama Que estoy aquí, que estoy aquí Efectivamente una plata 334 Y ahora vamos a... A elogiar a tarrete Y continuamos con... Con la caza Continuamos cazando Tenemos una ventisca Miramos por los prismáticos Vemos ahí un lindo semplar Vaya cuernos que tiene Cogemos el 30-06 La pinta Y disparamos El animal ha caído Perrete, venga Vete a buscarlo Perrete va oliendo la sangre Sale como un rayo Pese a la ventisca Escuchar el fuerte sonido del viento Vamos corriendo Para recuperar nuestro animal Desde luego que tiene una forma preciosa Vamos a ver que se siente A ver si podemos hacer una... Una bonita foto Desde luego que sí que tiene una pose El animal ha caído muy bien para una foto Vaya cuernamente que tiene Ya hemos hecho la foto Y vamos a... A recuperar a nuestro animal A ver que puntuación nos arroja Diamante Tenemos un diamante Madre mía que puntuación 451,60 Si miramos en el segundo apartado De puntuación Ganamos una decimilla Con 64 Escuchamos un alce que ha... Que ha gritado por ahí Madre mía que cuernas tiene el animal De loco que es precioso Y si hubiera sido albino Ya sería maravilloso Pero bueno Los albinos que he cazado De reno Nunca han tenido una... Una puntuación muy alta Nunca han pasado de... De las platas A ver si tengo suerte Y puedo conseguir un oro O un diamante albino Así que vamos a ir Guardando nuestro animal Para luego exponerlo En nuestro salón de trofeos Y vamos a felicitar A nuestro parrete Ven Lo elogiamos un poquito Venga Otro elogio A ver si... Venga Quiero darte una galletita Venga Ahora Una galleta Que lo has hecho Muy bien Muy bien Perrete Te está portando muy bien Vamos a... Ver el mapa De donde ha sido batido Vemos ahí al lado De la... De la colina De la loba En el paso Que tenemos Desde el lago De la taiga Y ahí podréis Encontrar renos Que espero que sean diamantes Porque eso nunca se sabe Vemos ahí al fondo Otro animal Es muy pequeñito Vamos a ver si buscamos Uno de su hembra Mira ahí vemos Unas cuernas grandes Pero no No me deja No me deja dar la E Para saber que animal Es Pero vamos a hacerlo Vamos a recargar Que no teníamos munición Vamos a ver A ver si localizamos Las cuernas Ahí lo vemos Y Disparamos Le hemos dado Vamos a decir al Perrete Que lo busque Venga Perrete Búscalo Y vamos a A ver que animal era Luego tenía Unas cuernas preciosas Seguramente sea un oro O quizás más No lo sabemos Ya vemos La presión energética Vemos que ha caído Perrete sale corriendo Nosotros vamos detrás de él Y a ver que Que animal era Vemos el impacto de sangre Muy buen impacto Hemos tocado el pulmón Vemos que tiene una cuernas preciosa Vamos a premiar A nuestro Perrete Una caricia Que bien la ha descampeado Y vamos a A recoger Nuestro Reno Vaya Un troll Nivel 5 401 con 90 Una cuernas Muy bonita Pero no llega A la puntuación mínima Para daros Un diamante Y vamos a continuar Con la caza En esta zona Vemos ahí Un animal Otro nivel 5 Vamos a apuntar Y disparamos Hemos impactado bien Vamos a decir al Perrete Que vaya Espero que esta Ocasione un diamante No como el troll Que cazamos anteriormente Pero en fin Son cosas del juego Delante A ver que punto de género Es la roja Vemos el impacto De sangre Un doble pulmón Que está aquí Aquí caído Vamos a A elogiarlo Muy bien Para que Vaya Otro troll Otro troll 378 Pero bueno Así que Ese no No lo guardamos Puesto que ya tenemos Otro troll De antes Y no No lo voy a guardar Vamos a loger A nuestro Perrete Y vamos a A seguir buscando A ver si encontráramos Algo en la otra Orilla del lago Congelado Hemos escuchado Una llamada De advertencia Pero no veo nada Así que voy a Coger el reclamo De choque de cuernos A ver si se Anima Vamos a ver Perrete Que se quede quieto A ver si se acerca El animal Vamos a seguir andando Mira ahí vemos Una cuerna Detrás del árbol Vemos que vamos avanzando Tiene una cuerna Muy bonita Apuntamos Disparamos Vaya cuerna Que tiene De nuevo es un animal Precioso Venga Perrete Busca Vamos Busca Perrete Ya huele Sale corriendo Como el rayo Y vamos a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro reno Ya no es un matarrete Ya no ha localizado Vamos corriendo Y a ver Que puntuación Desde luego Las cuernas Que tenía Eran muy bonitas Vamos a acercarnos A verlo Si tiene unas cuernas Muy bonitas Muy bonitas Yo creo que Tiene una puntuación Bastante alta Venga Perrete Venga Siéntate Que voy a ver Si te Si te pongo Para hacerte una foto Vaya Tenemos otro árbolito Ahí en medio Como antes Nos ha ocurrido Pero bueno Vamos a Seguir empujándote A ver si te puedes Colocar Para hacer la pose Que desde luego La pose Con perrete Son preciosas Tendría que tener La opción Como el classic De De podernos Por nosotros Pero bueno Es lo que hay Y nos conformamos Con eso Vamos a sacar La foto A ver Que lo hago muy bien Y vamos a recoger Nuestro animal Diamante Diamante 449 9,80 Desde luego Es precioso El segundo diamante Después de estos 4 días Cazando Y la verdad Que estoy muy contento Vamos a A disecarlo Y ahora Os pondré El mapa De la zona Donde ha sido Cazado Para que lo Veáis Como veis He sido Aquí en el lago De la taiga Véis la presencia Energética Donde he estado Cazando Y bueno Pues luego Voy a Voy a Felicitar a Perrete Que lo ha hecho Muy bien Vamos a darle Su galletita Y me iré A montar A montar El vídeo A ver Que tal sale Y como os dije Al principio Aquí os voy a poner Una fotografía Donde podéis Encontrar Los distintos Habitats De cada animal Cada animal Está representado Por un color Vemos que En este caso El reno Rinder Tiene el punto blanco Y si dais cuenta Los diamantes Que ha batido Están justamente Donde las zonas Que viene Como una estrella Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Y como siempre Gracias.